Hace algunos años mi trabajo me absorbía completamente y me sentía demasiado cansada. Entonces decidí hacer un cambio para volver a sentirme libre y decidí a como enfrentar cualquier reto que tuviera por delante. Mi motivación soy yo misma. Siempre busco superar mis propios tiempos y cuando voy a alguna competencia lo hago pensando en que debo mejorar lo que yo ya he hecho. Con seguridad este sueño nunca va a terminar. Ya esto es parte de mi vida, me hace completamente feliz y definitivamente pienso que eso es a lo que nosotros vinimos acá. A ser felices y disfrutar lo que amamos. Gracias.